El retorno a la democracia en el Ecuador no fue un camino de rosas, estuvo marcado por situaciones extrañas, por llamarlas de alguna manera. El triunvirato militar había dispuesto que la primera vuelta se desarrolle en julio de 1978 y la segunda en abril de 1979. Hubo quienes con el proceso en marcha quisieron que los militares se mantengan en el poder, pero las cartas estaban jugadas. La última vez que los ecuatorianos acudieron a las urnas antes de eso fue en 1968. Diez años habían transcurrido y, como decíamos antes, pasaban cosas extrañas. La dictadura puso claras disposiciones para evitar que José María Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena Monroy pudieran ser candidatos presidenciales, igual con Assad Bucarán. Eso lo dejaron claro en la ley de elecciones que emitieron mediante decreto supremo, pero luego, con los reglamentos a las leyes de partidos y de elecciones, cambiaron también las reglas del juego durante la campaña electoral. Pese a todo, se proclamaron ganadores y tendría que darse un balotaje. Lista 1, 6. Lista 2, 52. Lista 3, 6. Lista 4, 81. Aunque se sabía con anterioridad que ellos habían triunfado, esta proclamación se realizó en noviembre del 78, cuatro meses después de las elecciones y la dictadura se enorgullecía del proceso. Las Fuerzas Armadas y su gobierno se sienten satisfechos de haber cumplido con la nación, de haber sido fieles a la decisión de robustecer la vida republicana, de haber encontrado los causas adecuados para que vuelva a imperar el régimen constitucional. En la primera vuelta, el binomio conformado por Jaime Roldós de Osvaldo Hortado obtuvo el 28% de la votación, mientras que Sixto Durán Ballén y José Icaza Roldós llegaban al 24%. En esos tiempos, como en estos, la principal preocupación de los ecuatorianos era la de obtener un empleo. El incrementar las fuentes de trabajo en el país, trabajo a través de la obra pública, trabajo a través del mejoramiento del desarrollo agrícola de este país, del incremento de la producción y de la productividad. El paso a segunda vuelta de Roldós a algunos les pareció sorpresivo. El distanciamiento con su mentor político, Asad Bucarán, nominó su imagen de hombre joven con ideas frescas para manejar un país con hambre de democracia. Los pronósticos, lo manifesté en algunas ocasiones, carecían de base científica o partían de algún interés. Yo expresé a todos los medios de información del país nuestra seguridad y la victoria. Y lo expresé no por un optimismo vano, sino basado en los recibimientos y en el respaldo que contábamos a lo largo del país. Hasta que llegó la segunda vuelta, 29 de abril de 1979, y el triunfo de Roldós era contundente. Un 68% de los electores respaldaba su propuesta política, frente al 32% que votó por Durán Ballén. Con este resultado, se marcaba el retorno a la democracia en el país. Un hecho que significaría también el inicio de la caída de la mayoría de las dictaduras que se habían instalado en América Latina y que tomarían como ejemplo al Ecuador, para devolverle el poder a la ciudadanía. Estoy decidido a seguir adelante.